Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube Bueno gente, como en el anterior video les encantó Tengo como más de 2 millones de visitas en medio de 4 días Hoy vamos a jugar de vuelta Bueno, acá estamos adentro del juego Para los que no saben de qué se trata Es básicamente ir haciendo juegos de muerte O sea, si perdés, morís Pero si ganás, ganás tipo Hay una persona del culo que se me pone en adelante mío Ganás tipo la plata que está ahí adentro Bienvenidos a Squid Game Este es el primero de muchos de juegos Luz roja, luz... Pará, no leo tan rápido Se va a la hora de lado y se va a hacer algo Ok, ok Este es otro mapa de la anterior vez ¡Ay, la puta madre! No me digas que me mata ¡Aaah! ¡Cochía sin lima! ¡Aaah! ¡Ay, boluda, dale! ¡Ay, la puta madre! ¡Yo quiero ganar! ¡Cochía! Bueno, y si se acaba el tiempo Te aniquila El tiempo de arriba también te aniquila O sea, vos tenés que llegar a la raya allá Está medio lagueado este hijo de mierda ¡Uy! ¡Che! ¡Pero ese Mati Game me hizo trampa! ¿Me habían tirado al piso? Se están tirando al piso ¿Cómo hacen eso? Yo también me quiero tirar Ya, a esta se le ve toda la concha ¡Eh! ¡Gané, boluda, gané! ¡Ay, ya empezamos al segundo juego! Cortá la galleta siguiendo la línea Ya empieza esto, boluda Si esta galleta se rompe Serás eliminado ¡Ay, la concha de la lora! ¡Ay, ya empezamos! ¡Ay, pará, boluda! ¡Ay, ay! Están matando a todos Bueno, pará un poquito Pará, pará Ah, esto es re papa, boluda Pero esto lo hago en dos minutos Mirá Ya gané ¡Gané! Mirá, andate a cagar, todo Yo traigo una boluda A ver quién se moría Ya, esta es la re contra mataron Y ahora Felicidades en lograrlo Hasta este punto Y sí, sí Soy una papa el juego Es hora de descansar ¡Ay, yo me voy a ir a mi cama! Esta es mi cama Se recomienda que forjes alianzas Con otros jugadores ¿Por qué? ¿Qué es forjar? Buenas noches, dulce sueño ¡Ay, mirá qué tierno el cosita! ¡Ew! ¡Gin! ¡Gin! ¡Eh! ¡Gin! Es como el pantalón Que el más fuerte es obrío Pará ¿Qué te pasa, boludo? ¡Ay, la re concha de la lora! ¿Y qué? ¡Basketball! ¡Ay, tengo un... ¡Ay, tengo un basketball! ¡Ay, boluda! ¡No! 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 ¡El que se me venga Le conchoncarra! Y este, el dooball ¿Qué te pasa, boludo? ¡Vení para que re re concha! ¡Ay! ¿Cómo le pegó? ¡Ay, boluda! ¡Ay, me caí abajo! ¡Forro todo! ¡Ay, lo maté, boludo! ¡Vení para acá! ¡El cuba! ¡El cuba! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no le pegó? ¡Uf! ¡Ay! ¡Pero porro! Esta la juega bien, eh Esta la juega bien Pero no va... No... Va a morir, va a morir ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Aaah! ¿Pero por qué no se muere este el cuba? ¿El cuba del orto? ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Me está pegando la cocha! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! Quedan 13 segundos Si llego a morir ahora Soy un pelotudo ¿Dónde está el cuba? El cuba El cuba El cuba El cuba El cuba ¡Aaah! ¡Aaah! Ya estamos en el siguiente juego Un botón se mostrará Presionarlo lo más rápido Por lo que puedas Ok 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 Buena suerte Que el mejor equipo gane Ah, estamos jugando con dragos Yo estaba mirando a este lado Ok Eh... Clip chupul Clip chupul Clip chupul Clip chupul Boluda Dale push push Estamos ganando ¿O no? No, 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 no Estamos ganando ¿Estamos ganando? ¿Qué pasa? Estamos ganando Estamos ganando Estamos ganando Vamos a ganar ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos boludos? No, 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 no No, no, no No están ganando Los otros Ahora No puedo ¿Sigues de pie? Después de eso Impresiona ¡Gané, boludo! ¡Gané, boludo! Ahora pasamos al siguiente Que es el del Del puente Bueno, ahí se caga de morir Eh... Bueno El puente este Eh... Como que se mueren Están cagándome Están cagándome Están cagándome Están cagándome Eh... Solo quedamos como cinco Bueno Vamos a saltar La concha de la lora Bob Esponja Bueno Acá estamos Ay, la música del oro Acá estamos de vuelta Pero este es otro nuevo mapa Este está mejor Este es el que jugamosle otra vez Con viola Vamos a ganar Esta sí la ganamos Porque siempre pierdo En el... Cos... ¿Quién me llama? Violeta Bueno, vamos Vamos Eh... ¿Por qué dice Tiene una mochila? Yo también tiene una mochila ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué emoción! Voy a ganar Bueno, dale, mi amor Dale Ah, ¿no puedo pasar? Dale, mi amor Dale Dale ¡Sí, mamá! Mira el señor El único pelotudo que paró ¡Uh! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Hola Estoy re atrás ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para, pará! ¡Uh! ¡Alí perece! ¡Ni un boludo! ¿Y sos porque están subidos al árbol? ¡Sí, amá! ¡Sí, mamá! o no estoy arriba del cosa que te pasa pelotudo que lo puede empujar si lo matan ahí está en y que hola ni bien todo bien vení vení ahí me voy a ser amiga de bien 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 ah no no se llama ni bien con llama ni bien 17 55 quieres ser mi novia y sin una pregunta porque me la puse en hashtag hasta tu vieja me puedo preguntar si quieres en mi novia ay que estoy haciendo ay me puso hoy ay ay no sé que soy yo hablo un lenguaje medio raro bueno acá estamos ahora yendo al siguiente juego nigem es mi novia aunque bueno ella no está enterada pero es mi novia nigem donde está nigem ay nigem mi amor como está todo bien te extrañe nigem nigem suerte bebé ay parece que estoy diciendo este boludo de rojo ya empezó ya empezó boluda esto es muy difícil veces más difícil que el otro encima el paraguas ay no tengo un minuto ay si me rompió la galletita está de mi culo esto me toca apurar me toca apurar porque son 49 segundos ay boluda se me está rompiendo la galletita del orto vale por favor tenemos que llegar tenemos que llegar pero mirá la galletita que me toca viste vamos 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 que puedo 29 segundos ay boluda este es el momento más tensión de mi vida no, 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 no Sobrevivió a mi nueva Mi novia ¿Dónde está? Niguel ¿Cómo es llamado? No, Niguel no Niguel no Ay, murió Niguel Bueno, Breck, soy mi nueva novia Encima Breck está mi equipo Breck está mi equipo Breck está mi equipo Vamos que ganamos con Breck Listo, 50 puntos para mi equipo Otra más, 50 puntos Dale, dale 20, bueno, a ver acá 20 de vuelta La concha de tu madre Breck, dale, Breck, dale Ponele fuerza, Breck, que te estamos yendo para el otro lado Dale, Breckito Dale, 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 novia Dale, dale, dale 20, 20, 20, 20 ¡Perdí! Breck, mi novia Breck, Breckita, vení mi amor Breckita Breckita Le voy a decir, le voy a decir Bebé Breck Ahí encima Ahí arriba se dice Dice suerte, bebé Y eso se lo dije a A la otra Que no me acuerdo como se llama Bueno, este es el juego de las canicas Que es de A2 Y el que pierde Espero que no me toque con Breck Mi novia ¿Y yo con qué juego? ¿Breck? ¿Brick? ¿Con qué mierda juego yo? Porque estoy solito Boluda, se me buggeó el juego ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, hay una en la pared! ¿Qué pasa acá? Pero me mataron ¿Y yo quién soy? ¿Qué mierda es este pelotudo? Ya, ya está Yo ya perdí Ya perdí Ya estoy en otro mundo Pero Breck Yo sé que va a ganar Porque es mi novia Este boludo No, yo quiero mirar a Breck Breck Ahí está Breck Mi novia Vamos, vamos A Breck Bre... Brebeck Ah, yo lo estaba diciendo mal Brebeck Estamos todos hinchando Brebeck No sé, te veo un chato Brebeck Brebeck Vamos, Brebeck Brebeck Si ella gana La plata va para mí también Porque somos novios Nos compartimos todo Brebeck, Brebeck Dejá de poner en el... A ver Este boludo lo hizo bien Vamos, Brebeck Vos lo sabés Vos sabés lo que sea Ahí está Brebeck Ahí están los dos Ahí, boluda Llega a ganar este pelotudo No Llega a ganar... Caete en esta Caete en esta Brebeck, boluda Brebeck Se murió Brebeck, boluda Ahí tenés Toda la concha Se murió en toda la... ¡Berro conchuga! Hoy es un día muy triste Porque Brebeck nos abandonó Es una pelotuda En vez se cayó Encima ya sabía dónde tenía que saltar Se cayó En el medio Una pelotuda Dale like, comenten Mándaselo a tu vieja, tu tía, tu abuela Y no te olvides de seguirme en Instagram Y dale like a mis fotos Y además, quiero agradecerles porque llegamos a los dos millones en YouTube Muchas gracias Y bueno, a los 19 millones en TikTok Y como digo siempre Si te gustó este video Seguí a ver, Rebeck Ah, no Seguime, pelotudo Ay, Camila, Camila, Camila Camila es mi nueva novia Dame un besito Camila, la concha de tu... Camila, 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 Camila ¡Gracias!